Música 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 En este entorno maravilloso del Parque García Sanabria en Santa Cruz hoy les vamos a hablar a través de esta pantalla, de la pantalla amiga de Canal 10 Televisión de turismo, de turismo en Santa Cruz, en la capital, con dos datos importantes, pienso uno, que Santa Cruz es el segundo lugar más visitado después del Teide y por ejemplo, otro dato curioso e importante es que durante el carnaval tuvimos casi un 90% de ocupación hotelera en esta ciudad estamos con Carmen Pérez, ella es la concejal de turismo, buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenos días, un placer estar contigo El placer es nuestro concejala de turismo, también de la sociedad de desarrollo y bueno, llevas un par de áreas más, ¿no? Sí, tengo el honor de llevar sociedad de desarrollo, soy consejera delegada de sociedad de desarrollo y la verdad que es súper orgullosa de ese cargo y también como concejal de promoción económica lo que hacemos es que llevamos áreas tan importantes para este municipio como el turismo, como el comercio o como el empleo ¿Esos dos datos que he dado son correctos? Absolutamente y son de los que estamos muy orgullosos Santa Cruz de Tenerife está viviendo un momento muy importante y un repunte con respecto al turismo hemos terminado el año 2023 con una cifra récord, con una cifra de 3 millones de turistas así que cualquier municipio que se dedique a la promoción turística son datos que debe promocionar y con respecto al carnaval estuvimos en casi un millón de asistentes durante todo el periodo es decir, durante todo el periodo del carnaval y los datos del vicepresidente de Azotel que publicó nos decían que la planta hotelera estaba cubierta al 90% así que son datos que tenemos que estar muy contentos Y además el carnaval que fue un éxito Así es y luego el carnaval es una fiesta de nuestra identidad propia, es una fiesta de los chicharreros una fiesta de todos los canarios pero también es un gran motor económico el carnaval invierte en nuestro municipio cerca de 40 millones de euros en torno a los 39 estuvimos hablando estas cifras este año por lo tanto cada año, año tras año, se convierte en un impacto económico tremendo y muy positivo para la ciudad Y una cosa que llama la atención Carmen, que además lo hablé con Carlos Tarife hace un par de semanas sin ningún tipo de incidentes, bueno incidentes había pero nada grave como la cantidad de gente que va, ¿no? Eso es lo que demuestra la calidad del carnaval es algo que debemos exportar a otros fuera de nuestra frontera es un carnaval seguro, es un carnaval limpio, es un carnaval divertido porque es un carnaval de identidad propia, de la identidad de nosotros como canarios así que es algo de lo que debemos todos los chicharreros sentirnos muy orgullosos Mira, venimos de varias ferias, ahora que estamos hablando de turismo esta entrevista la estamos basando en el turismo venimos de varias ferias, Fitur, Madrid Fusión, no sé si fueron también a la de Berlín Nosotros en el ayuntamiento tenemos un adjetivo muy claro y sociedad de desarrollo y dentro del área de turismo queremos posicionar a Santa Cruz de Tenerife en un destino turístico pero de gastronómico también hasta este momento la línea de la gastronomía no se había potenciado en la calidad ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos sacado una línea, una dirección, un eje muy claro que era posicionarnos en ferias de alimentación la primera feria que estuvimos nacional fue la de San Sebastián y ahí nos llevamos a chef de reconocido prestigio de nuestro municipio y estuvimos presentes por primera vez llevando una cosa tan importante como los productos locales es decir, no solo apostamos por el talento de nuestro chef sino también por la calidad de nuestros productos locales los productos locales del macizo de Anaga que como bien sabes es una reserva de la biosfera de ahí esa fusión de el talento de estos chefs el producto tan maravilloso que tenemos en nuestra reserva nos presentamos ahí en San Sebastián y en sitios como San Sebastián que ahí mira que se come bien también así es, sí, sí, fue tremendo y a eso se le unió pues esa misma línea y nos presentamos en Madrid Fusión de la mano del Cabildo siempre en el stand del Cabildo el Cabildo tiene una apuesta muy segura por convertir a Tenerife en un destino turístico gastronómico y nos presentamos allí, estuvimos con ellos de la mano llevamos vos chefs y lo cierto es que tras presentarnos en esa feria pues recientemente Santa Cruz de Tenerife ha sido reconocida con varios soles Rex Sol y también estamos de enhorabuena porque hace un par de semanas Alexis García de 100% Ojaldre recibió el título de mejor repostero, mejor pastelero de toda España así que es algo de lo que la gastronomía en este momento Santa Cruz está viviendo un momento muy dulce y además como decíamos al principio es el segundo lugar más visitado después del Teide sabes que este dato mucha gente lo desconoce por eso lo impulsaron ustedes en Fitur Sí, en Fitur nosotros teníamos también esa estrategia Santa Cruz es la segunda o el segundo lugar más visitado y sigue siendo el número mayor de visitantes tenemos un gran número de visitantes, de excursionistas que vienen día a día y que vienen a nuestro municipio eso se une también con la gran afluencia de puertos de los cruceristas en Fitur llevábamos una estrategia muy clara que era posicionar a Santa Cruz de Tenerife en un destino también de ferias y de congresos lo que llamamos el destino turístico maíz el 25% de la población turística se mueve a lo largo del planeta para acudir a ferias y a congresos por lo que Santa Cruz de Tenerife tiene todo Santa Cruz de Tenerife tiene conectividad, tiene seguridad tiene este maravilloso clima Es la capital Estamos celebrando, estamos teniendo esta entrevista en pleno mes de marzo con este maravilloso tiempo esto no lo tienen muchos municipios para nosotros es un orgullo mostrarnos en ferias tan importantes como Fitur Fitur es el primer pulso hacia donde va el turismo y por donde estamos caminando y ahí que nos presentamos y también tuvimos el honor de comentarlo ya en su momento allí en Fitur recibimos premios recibimos tres premios y ellos eran del sistema de calidad turística nos premiaron por la accesibilidad a la Casa del Carnaval también nos premiaron por este proyecto gastronómico de Gastrohotel y también tuvimos la suerte de recibir por el sistema de calidad por destino de calidad así que estamos muy orgullosos y estamos hablando además de que hay un montón de titulares ya con los grandes conciertos que se vienen para Santa Cruz sí, dentro de esa línea de posicionar a Santa Cruz en el mapa y poner el foco en nuestro municipio había una demanda que teníamos que dar a los ciudadanos el primer concierto que se publicita y que traíamos un gran evento fue Ixiram Ixiram se celebra ahora en el mes de junio en el estadio pues Ixiram salió a la venta y en solo 10 minutos vendió todas las entradas ¿qué denota eso? pues denota que había una necesidad por parte de los ciudadanos de Santa Cruz que había una demanda y que había muchas ganas de tener esos conciertos Ixiram es un artista que vende el mayor número de entradas que se posiciona en listas en récord por lo que tenerlo en Santa Cruz de Tenerife para todos es un inmenso honor y luego también tenemos una muy buena relación ahora mismo con el puerto con el puerto de Santa Cruz y con la autoridad portuaria hay trabajo continuo esa buena relación y ese trabajo continuo ¿pero hablas de buena relación ahora? porque antes no la había ¿o era nula? como bien sabe Sandro yo llevo en política ocho meses parece que llevan más bueno pues hay muy buena relación ahora con la autoridad portuaria y estamos trabajando para que Santa Cruz se abra al mar y una de esas de ese trabajo es que la esplanada del puerto se abra pero habrá en estos conciertos tenemos ya en el calendario ya marcado una fecha muy importante que es el Tenerife Musical Festival que va a venir de cabezas de cartel Mar Anthony luego también tenemos el CUT Festival que se celebra por primera vez en Santa Cruz es el que se hace en el puerto que se celebraba en otro municipio ahora se celebra en Santa Cruz y también tiene cabezas de carteles muy importantes y al final del año también hay otro festival que se va a celebrar en Santa Cruz que ya lo ha comentado mi compañero de cultura Santiago que es el Peñón Rock que también se celebraba en otro municipio y también lo atraemos a Santa Cruz se lo han traído toda la capital Santa Cruz está de moda pero que bueno de los conciertos ¿no? porque al final dinamizas la ciudad y tiene gente aquí de renombre no, los siguientes ¿no? como Mar Anthony por ejemplo así es, tenemos que convertir a Santa Cruz en un espacio vivo en un espacio dinámico y para eso tenemos que convertir a la ciudad en una ciudad viva y que mejor dinamizar poniendo la marca de la ciudad la promoción de la ciudad en el mapa del talento musical estamos hablando de un artista de reconocido prestigio internacional y está aquí en Santa Cruz de Tenerife todo el mundo que chequee donde se celebra esta gira tanto Mar Anthony como Dick Seeran pues como todos los artistas en las grandes capitales absolutamente y chequean ir a ver a este artista pues en este lugar tan precioso como es Santa Cruz pues a disfrutar también pues de la gastronomía de nuestra cultura de nuestro deporte de la empatía que tenemos los canarios ¿no? eso es algo que está en el paquete y que nos hace y que nos hace que estemos en un momento muy importante para la ciudad ya que hemos hablado de los cruceros ¿los cruceristas sean las perras en realidad o no? sí el impacto económico de los cruceros cada vez es mayor el año pasado aumentaron aumentaron el número de cruceristas que atracaron a nuestros puertos y también teniendo en cuenta los datos del carnaval en el periodo de carnaval atracaron creo que un total de 11 cruceros en todo el periodo del carnaval eso con respecto a años anteriores fue un total del 20% más de cruceristas con respecto a otros años que de por sí era bastante carnaval absolutamente imagínate un crucerista que viene de un país nórdico del resto de Europa que atraca aquí en este puerto y se encuentra la ciudad con este carnaval con un carnaval que es una fiesta de interés turístico internacional una fiesta de interés turístico internacional desde hace más de 40 años y el segundo del mundo absolutamente y llevamos con ese título que es de algo de los que sentirnos súper orgullosos más de 40 años y cada año conseguimos que la fiesta sea mejor y más segura absolutamente más limpia más segura más familiar con un entorno agradable con un entorno no solo es todo lo que conlleva el carnaval la implicación de los grupos del carnaval todos en nuestra familia tenemos a alguien o que está en una comparsa o que tiene una murga o que participa es algo que va calando de generación en generación el carnaval de día ¿quién no va al carnaval de día con sus hijos con sus familiares? es algo que vamos pasando de generación en generación forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad tú hablabas del espectáculo que es para los cruceristas ver la ciudad sí pero yo hablo por ejemplo desde el punto de vista nosotros que estamos en tierra ver por ejemplo un día concreto tres cruceros que se han juntado por ejemplo te pongo el ejemplo Costa Cruceros MSC y por ejemplo Royal Caribbean estamos hablando de que eso es un espectáculo con esos pedazos de barcos y podemos estar hablando que en un día se pueden bajar de esos tres cruceros si hacemos la suma casi 15.000 o 20.000 personas sí así es y tenemos que encontrar y tienen que encontrar la ciudad completamente viva es decir tienen que encontrar la ciudad limpia segura pero también una ciudad donde puedan hacer cosas una ciudad que tiene identidad propia para ofrecer al turista cosas completamente distintas nosotros no tenemos que copiar gastronomía por ejemplo tenemos los suficientes productos locales para darle al turista una identidad propia un producto local distinto un producto kilómetro cero y eso es lo que nos hace diferente venir y atracar en Santa Cruz de Tenerife encuentras una ciudad completamente única que no existe en otro lado una ciudad abierta una ciudad una ciudad que mira el entorno donde estamos esto es lo que encuentran los turistas y es una suerte que tenemos poder vivir nosotros aquí se te llena la boca hablando de tu ciudad es normal pero mira por ejemplo a un crucerista que se le puede ofrecer en Santa Cruz cuando llega cuando el crucerista llega nosotros hacemos siempre una campaña previa nosotros estamos intentando posicionarnos a través de plataformas digitales porque tanto el crucerista como un turista después de lo que hemos sufrido con el COVID ya no quiere ir a un sitio en concreto para ver una cosa en concreto quiere movimiento quiere una experiencia completa cuando hemos vivido todo el tema del cerramiento y todo el tema de la crisis sanitaria tan grave que vivimos con el COVID una vez que se levantaron todas las restricciones todos los expertos decían que iba a haber un tema de rescisión es decir que íbamos a bloquearnos en el desprendimiento por el tema de la economía sin embargo la gente ha dejado los expertos nos dicen que ha dejado a lo mejor de consumir productos como tal de adquirir productos pero no experiencias y nosotros los canarios somos auténticos privilegiados en vender experiencias y eso es lo que pretende el crucerista o el turista vivir una experiencia completa llegar a un lugar y tener ocio cultura deporte gastronomía eso es lo que se pretende no venir solo a visitar una cosa en concreto posicionar a Santa Cruz de Tenerife en un portal digital permite que cuando el crucerista llega cuando el turista llega ya sepa lo que viene a ver a nuestra ciudad saber los recorridos saber las tradiciones saber dónde qué puede visitar qué edificio tiene la tradición la arquitectura el lugar donde sucedió algo y también tenemos otra cosa que no nos podemos olvidar que Santa Cruz de Tenerife cada vez más se está convirtiendo en un plato de cine los rodajes cada vez son continuos y el número de contrataciones de empleo es el número donde mayor mes a vez se incrementa en contrataciones que tienen que ver con todo el tema de rodajes de audiovisuales eso es una gran industria que se está posicionando en Santa Cruz y es algo que repercute un impacto económico en la ciudad y que tiene un montón de incentivos fiscales para esas empresas esas grandes productoras que vienen si se une de la mano se une de la mano de incentivos fiscales sé que vuelvo a repetir lo mismo pero rodar en marzo aquí con este sol no se produce en otro lado y tenemos también la suerte de tener la experiencia del carnaval que nos permite transformar una vía ser seguros permitir el traslado en movilidad eso nos permite la gran colaboración que existe en toda la corporación la corporación para el tema de los rodajes no solo trabaja desde una área trabaja en unión con todas las áreas movilidad para poder cerrar una vía y trasladar el acceso rodado por otra seguridad para que sea seguro rodar y también pues el tema del turismo para tramitar pues todo lo que tenga que ver con lo que suceda no solo sucede en rodaje sino también spot publicitario cada vez más la playa de las Teresitas está en campañas publicitarias que no voy a decir por no hacer campaña pero sí que es cierto que ya estamos el año pasado terminamos en casi 87 reproducciones cinematográficas y reportajes y demás hace una semana se estrenó por primera vez una se hizo una premiere de una película que iba a salir en Netflix lo que posiciona a Santa Cruz de nuestro director Canario Fresnadillo así es es algo que debemos proteger el talento canario y cómo se protege el talento canario protegiendo también y permitiendo esos rodajes la semana pasada también terminó el festival de cine negro y hubo dentro de este festival de cine negro una acción que se llamaba Cine Express y era que tenían que rodar durante 10 días cortos en las calles de Santa Cruz así que es maravilloso ver esas escenas cinematográficas rodadas en nuestras calles Carmen gracias por atendernos pero me gustaría ir que nos fuéramos hablando de tecnológica qué tal está desarrollándose el festival tecnológica tecnológica se está celebrando esta semana y es ya la decimotercera edición o la doce más una para los festivales no sé si está bien dicho yo creo que no es festival ¿no? bueno nosotros bueno se puede las jornadas la feria el festival como quieras lo que es la congregación de muchas cosas que suceden a lo largo de la semana Santa Cruz durante esta semana se está convirtiendo en el epicentro de la tecnología para nosotros estas jornadas han sido muy importantes porque lo que tenemos pretendido es acercar pues toda la innovación tecnológica y todo el tema de las nuevas tecnologías a los ciudadanos todos los expertos dicen que estamos viviendo la cuarta revolución industrial y es la revolución de las tecnologías digitales la inteligencia artificial la realidad virtual la robótica todo eso está presente no es el futuro el futuro está aquí lo estamos viviendo y esto es lo que hemos conseguido en tecnológica ayer salimos estuvimos toda la mañana y toda la tarde y las jornadas tuvieron un talento impresionante los ponentes eran de prestigio nacional y hablaban como la inteligencia artificial en los últimos meses ya ni en los últimos años ha cambiado por completo y va a cambiar nuestra percepción también de hacer las cosas eso es lo que tenemos que transmitir la capacidad de adaptarnos a estas nuevas tecnologías pero también utilizarlas en nuestros beneficios en el tejido empresarial en el día a día en cómo pueden transformar un proyecto de negocio en un proyecto de éxito o cambiar incluso el ritmo o el rumbo de nuestra profesión y esto es lo que estemos pretendiendo conseguir en tecnológica y este fin de semana dentro de tecnológica tenemos el Tecnoplay que es viernes sábado y domingo va a estar continuamente lleno de videojuegos de máquinas arcade de cultura asiática de la música kpop para aquellos que les guste el viernes el sábado y el domingo en el TEA es una nos tenemos que marcar en el calendario y nos tenemos que ver allí y el domingo hay un concierto tremendo de kpop para todos los que les guste de forma gratuita abierto a todo el público y yo creo que para los más pequeños de la casa los adolescentes va a ser un fin de semana apoteósico llevaré a mi hijo nos vemos allí Carmen Pérez gracias por atendernos a ti un placer un saludo muchas gracias